Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Seipa Business School y le vamos a dar paso a Sebastián Celis de Café Almendra Selecta, una empresa especialista en torrefacción y barismo de café. Es una marca especializada en toda la cadena del café que va desde la semilla hasta la tasa de un cliente satisfecho. Bienvenido Sebastián y empecemos por contar qué es eso de torrefacción y barismo. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muy contento de estar acá con ustedes. Hablamos de una torrefacción o de una tostadora de café donde contamos con todos los procesos automatizados y con personal calificado para atender las necesidades de todo el público que quiera tomarse una bebida a base de café. Bueno, ¿cuál es la ventaja de tener un equipo humano, un equipo de trabajo que esté bien consolidado, bien alineado? Bueno, yo pienso que encontrar personal que tenga esa misma pasión como uno de hablar de café, de respirarlo, hace una unión y hace un ambiente súper bueno dentro de la empresa o negocio que tenemos, puesto que si hay un ambiente bueno todos trabajamos felices, contentos, se ve el trabajo y hacemos de este crecerlo enormemente. Sebastián y justamente para lograr eso, ¿qué factores tienen ustedes en cuenta a la hora de hacer ese proceso de selección? Bueno, empezamos con unas entrevistas, contamos con que la persona sea muy carismática, que se le note la alegría, crecer, que quiera aprender con nosotros de la mano y además de eso vaya como encarretándose con el cuento, porque esto es un cuento que enamora, que tiene muchísimas ramas y además de eso, querés ya aprender sobre esto todos los días y prepararte un café delicioso. Claro. Sebastián, ustedes enfatizan muchísimo en la importancia de innovar manteniendo siempre la esencia de la marca, hablemos sobre eso. Bueno, Café Almendra Selecta tiene seis productos, aparte del café tostado, donde queremos junto con el cliente que nos diga las necesidades a partir de los clientes, los terceros clientes que ellos tienen para ayudarles a tener un portafolio grande y donde generemos tendencias nuevas en tanto a los productos, que no siempre nos guiemos por uno solo, que haya un fuerte, pero que generemos más productos que gusten a la gente. Sebastián, ustedes también traen un mensaje para los emprendedores de Iberoamérica que ven esta maratón de emprendimiento y es que se sepan asesorar, que se sepan, que se dejen acompañar de personas que sepan temas que son fundamentales para la empresa, como obviamente todo el tema financiero, la parte administrativa, lo que tiene que ver con mercadeo. Bueno, nosotros venimos hace tres años con el producto que prácticamente se vende solo, o sea, la fragancia, este producto, nuestro conocimiento, se lo brindamos al cliente, pero aún hemos tenido como esa falta en la parte comercial, que es una parte muy muy importante de la llegada al cliente, de mantenerlos asesorados, prestarle, brindarle nuestro conocimiento, porque nosotros no somos nada, como decirlo, como para nosotros mismos, sino que queremos compartirlo y que ellos también tengan esa experiencia a partir de nosotros, compartírselo y hacer como de esto una cultura nueva y una pasión. Sebastián, acá tengo a mi lado a Liliana Gallego, que es la directora de Créame Incubadora de Empresas, una entidad que lleva 20 años promoviendo el emprendimiento, no solo en Colombia, sino en diferentes países. Ella tiene varias preguntas y además, pues también algunas que nos llegan a través del chat de YouTube o las redes sociales. Hola, Sebastián. Hola, Sebastián. Y aquí tenemos a David Uribe. David Uribe quiere saber qué tan difícil es competir en Colombia con otras marcas de café tradicionales o especiales y también competir en el exterior. Bueno, nosotros somos exportadores directos. Ha sido un tema que hemos venido mejorando. Es un poco difícil, pero contando con nuestro conocimiento, capacitaciones, conversatorios, hemos llegado a la mente del cliente, del consumidor, del público en general, para hacerle ver cómo el café puede ser una experiencia diferente todos los días en una taza de café. Pero muchas veces hay marcas de pronto más posicionadas. ¿Cómo logran ustedes diferenciarse? Bueno, nuestro servicio es llegar al cliente por medio del conocimiento, brindárselos y además nuestra parte innovadora en las curvas de café, que es una pequeña línea de tiempo por temperatura, donde generamos para cada café el punto exacto donde ese café va a expresarnos lo maravilloso que es. ¿Y cómo podemos, Ricardo Mejía? ¿Quiere saber dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros estamos acá en Medellín, en Caldas, ubicados en la Torre Factora. Tenemos tres fincas productoras y nos encontramos en almacenes de cadena, como lo son Carulla, el Euro y además de burbujas de especialidad, aquí en todo Medellín estamos a nivel también nacional y hemos tenido contactos ya y ha hecho exportaciones a nivel internacional. Sí, Sebastián, mirando aquí la cámara a la izquierda, nos va a decir a toda esa gente que lo está viendo a través de internet y en esta grabación que queda para YouTube, ¿por qué hacer negocios con el café Almendra Selecta? Bueno, Café Almendra Selecta quiere compartirles a ustedes una experiencia diferente, contarles una historia, hacer una nueva cultura de cómo tomarnos un buen café colombiano de nuestra tierra. Tenemos las personas calificadas, el conocimiento suficiente para satisfacer las necesidades a las que ustedes nos tengan. Tenemos todo tipo de café, tenemos más de seis variedades, somos exportadores, tenemos una línea de investigación de más de ocho años y contamos con todos los procesos automatizados. Sebastián Celi de Café Almendra Selecta, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en esta maratón y vamos con Liliana Gallego que nos va a dar las principales conclusiones de este diálogo que tuvimos con Sebastián. Bueno, definitivamente el tema del café Juan Carlos es apasionante para todos en nuestro país porque definitivamente es uno de nuestros productos Insinia y últimamente tanto el gobierno nacional como departamental ha hecho grandes esfuerzos porque tengamos cafés especiales, cafés de origen, pero además porque aprendamos a tomar café. Claro. ¿Cuál es el preferido suyo, Liliana? Bueno, yo te decía inclusive que a mí me encanta el café de la Sierra Nevada. Pensamos que allí no se da en los niveles altos, pero ese café es muy concentrado. Me gusta muchísimo. Pero con Sebastián Celi yo quería resaltar que definitivamente solos no somos capaces de lograr los objetivos que nos proponemos. Por eso es muy importante tener un equipo de trabajo y mucho más que contar con un equipo de trabajo es contar con un equipo de trabajo que se reúna a través de una pasión compartida. Y eso es lo que pasa cuando tenemos emprendimientos exitosos. Logramos equipos de trabajo que se apasionan alrededor de un objetivo común.